Buenos días, en primer lugar, felicitos en el marzo, por agarrar a esta plaza, ya no se cabe, no se cabe ni ahí, ni aquí, cada vez somos más, somos más mujeres y somos más hombres, porque la ciudadanía, la sociedad, lo decía antes la concejada, no se hace con el 50%, se hace con el 100%. Por eso, hoy quiero agradeceros a todas, el hecho de que estéis aquí, de alguna forma, no solamente haciendo la marcha, que también, no solamente haciendo las cosas indicativas, que también, sino reclamando los derechos de las mujeres, reclamando que sois el 50% y que tenéis derecho a participar del 100%, eso es lo que venimos hoy a manifestar. Pero mirá, hoy es un día muy importante para mí por las dos cuestiones. Una primera es porque es el primer 8 de marzo en la que hay una buena general, eso va a marcar la historia de este país, porque gracias a los sindicatos, a comisiones obreras, a la UGP, hoy el país se para, y no se para en contra de nadie, se para a favor de las mujeres. Y yo decía antes, que era un día muy especial para mí, porque aparte de lo que se ha contado, es mi primer 8 de marzo como alcalde. Y quiero reafirmar mi compromiso con la igualdad, quiero reafirmar mi compromiso con el feminismo. Y no solamente eso, sino invitar a miles y miles de hombres, a miles y miles de hombres que ya nos acompañan, que nos acompañan en esta lucha. Y que al final, y que al final lo vamos a conseguir. Pero me voy a permitir que hoy me salte todo el protocolo como suelen decir los modernos, para fijar ese homenaje a los hombres que han luchado por la igualdad, a los hombres que han peleado por la igualdad. Y que me representen a una persona que para mí particularmente me ha enseñado mucho, me ha enseñado mucho de política y de igualdad, y de feminismo y de sociedad. Y me estoy refiriendo a la anterior alcalde, a Manuel Robles. Por eso le pido que suba y que le demos un fuerte abrazo. Y para concluir, estoy convencido que con hombres como él, con hombres como ellos, con hombres como los que estamos aquí, y con mujeres como vosotras, lo vamos a conseguir. Muchas gracias y felicitos en el marzo.